qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me complace en presentarles el lanzamiento de arcade un nuevo juego shooter que viene a mostrarnos cómo sería meternos dentro de una máquina arcade o una máquina arcade de videojuegos y estar dentro de ellos acaban a ir pasando muchos sucesos acá bueno como pueden ver a la derecha tenemos una tabla de ranking vamos a ver las mejores puntuaciones de los jugadores también los logros y bueno déjenme decirles que en cuanto a resolución el juego está impecable está impecable en cuanto a textura a detalles está todo como que bueno se nota se nota que está muy bien hecho estamos en una habitación estamos en un ático no algo así fíjense el cableado que hay acá para la máquina o sea estamos aquí como que en el refugio de nuestra casa para matar el vicio con los videojuegos entonces acá como pueden ver cojo la pistola de la máquina está sujeta con un cable y bueno vamos a comenzar ok este es el primer nivel vamos a darle normal y acá nos va a succionar la máquina wow ok ok normalmente este juego viene para jugarse de pie yo lo he configurado para jugar sentado y bueno gráficamente está genial me hace acordar un poco a pistol wick pero los gráficos son más al pixel art aquí tenemos tiempo tenemos que ser rápidos con el gatillo ok y es inmenso el entorno en donde estamos hoy me dieron me dieron me dieron vamos que no les doy se me escaparon vamos vida matamos esta maquinita es increíble como se ven las balas cuando vienen hacia ti se dan la sensación de que te pegan en la cara ok como pueden ver también para cargar el arma agitarlo hacia abajo el cubo nos va indicando o nos va desbloqueando cada fase del nivel como pueden ver podemos movernos libremente sin ningún problema con el stick principal estos son habilidades como punto tiempo vidas uy cuidado ah que tenía metralleta metralleta cierto cierto tenía una habilidad temporal ya va que están por todos lados tenemos que ser rápidos tenemos que ser hábiles miren acá arriba está demasiado bueno y también han recreado momentos de los de los videojuegos más importantes que vamos a ir viendo este juego se encuentra en la aclac desde la oculus store de todas maneras en la descripción del vídeo les voy a estar dejando el enlace oficial miren metralleta ay oh muchas balas me disparan por todos lados ajá estabas aquí escondido uy no puedo dejar que le disparen al cubo este tiene campo de fuerza hay que destruir lo que le genera el campo de fuerza listo listo ajá está demasiado genial este shooter técnicamente está impecable en la descripción también van a poder encontrar lo que es la descripción del juego y por supuesto lo más importante el enlace de compra escopeta ajá vamos no cuidado uy pero que me dan desde allá no son muchos no no uff monedas que bueno se siente además que es por así decirlo algo difícil o sea tiene un buen nivel de dificultad se siente algo hardcore el juego ok vida ajá y como les digo los gráficos son impecables de verdad se ve muy pero muy genial hemos llegado al final del nivel nos muestra acá el cubo que al que vamos siguiendo y ahora viene un jefe música detención ok la calavera la calavera vamos a empezar a destruir sus partes ya va tenemos que wow ok una vez que le damos tenemos que darle aquí wow nos pone en cámara lenta y podemos aprovechar ay esa me floto en toda la cara aquí ahora ay pero aquí tengo que agacharme como hago si estoy sentado no puede ser esquivar así ay ok debería haber un botón para agacharse porque si estoy jugando sentado yo lo había probado de pie y tenía que agacharme en esa parte del juego ok ok aquí tenemos que ser rápidos vamos 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 wow wow no pero que pasa tiene que haber una manera de agacharme vale no me van a matar vamos 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 lo he vencido genial 6% de vida, todo el pixel art en tres dimensiones, demasiado genial, adiós calavera Ok, el puntaje, demasiado genial, tiempo 6.19, ok, aquí estoy yo, número 7, vamos al próximo nivel Cómo se arma todo, miren esto, es inmenso el entorno Ok, el cubo avanza, tenemos que proteger el cubo, el cubo va avanzando porque a veces se ponen a dispararle Ok, soldados más fuertes por lo que veo ¡Mira, este le está disparando, no me había dado cuenta! Ok, avanzamos, el movimiento es libre en el entorno, yo me estoy moviendo con el stick principal Vamos Perdí el machine gun, no puede ser, creo que si recargo el arma lo pierdo, no estoy seguro Este juego lo estaba esperando mucho, de hecho seguí casi que todo el desarrollo y los avances por twitter ¡Wow! Ok, uy, son muchos Ok, no se acaban Ah, miren, tengo que dispararle a esto Ok, pero es que se regeneran Ah, miren, aquí está el otro botón Ok Hay más botones Arriba Allá Ok, nunca los iba a acabar Me di cuenta tarde Vamos No 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 A ver, a ver, a ver Oh Dios, se está poniendo difícil Vamos Vamos Avanzamos Vida Tiene un parecido a pistol weak, pero No Uy No Ok Ok, tengo que destruir esto Ok ¿Cómo destruyo esto? No No No, no se destruye Hay que pasar Ja, ja, ja Ja, ja Ah Ah Ok Vamos Wow No, está demasiado genial este juego ¿Qué hay acá? Machine Gun Oh, Dios Es demasiado inmersiva la experiencia En realidad Ok, creo que hemos llegado al jefe Ok Ajá Ahora está protegido Vamos, vamos, vamos No, pero estas cosas me dan Si o si No sé cómo agacharme Vamos Vamos que le falta poco Wow Aún sin agacharme 15% Quedé con menos vida Pero bueno, yo les voy a seguir trayendo más De este increíble juego acá al canal Porque como les digo Hay niveles de verdad sorprendentes Basados en muchos videojuegos famosos Así que yo les voy a estar trayendo Más niveles acá en el canal Por ahora yo me despido Sin antes invitarlos a que se suscriban al canal Si aún no lo han hecho Recuerden apoyar con un buen y poderoso like Cualquier duda dejarla abajo en los comentarios Y nos vemos en una próxima oportunidad Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Gracias